Miramos un poco qué pasa en nuestra región. En el 2023 se registró un impredecible pero notable avance de los gobiernos de América Latina en contra de la inflación. La agencia EFE nos explica. La cautela de la Cepal ante el significativo retroceso del índice de precios al consumo al cierre del año pasado en varios países de la región no resulta inesperada. Según la entidad, esta tendencia a la baja se mantendrá durante el presente año, marcando un escenario económico que requiera atención y medidas adecuadas. Según lo detalló en entrevista con EFE, Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la Cepal, la trayectoria a la baja que se espera está supeditada a lo que ocurra con el precio de la energía y de los alimentos, que a su vez dependen de que no se incrementen las tensiones geopolíticas en Medio Oriente o del impacto de factores meteorológicos como el niño o la niña. La ONU concuerda en su reciente informe de situación y perspectivas de la economía mundial 2024, en donde se afirma que se pueden desencadenar nuevas presiones inflacionarias en la región al enfrentarse a la volatilidad de los mercados financieros globales. Dicho documento pronosticó que la región llevará su inflación anual al 4.3% en 2024, excluyendo las economías de Argentina y Venezuela, países que se temen tengan cifras mucho más altas. Argentina cerró 2023 con un 211.4% de inflación interanual, la cifra más alta desde la hiperinflación de 1989, después de haber llegado al 94.8% en 2022. Venezuela, por su parte, tuvo una inflación acumulada en 189.8%, lo que representa una disminución de 44.2 puntos respecto a 2022, cuando alcanzó un 234%. Y Cuba cerró 2023 con una inflación interanual del 31.34% en su mercado formal, frente al 39.07% desde 2022, informó el jueves la Oficina Nacional de Estadística e Información. Pero algunos países lograron atacar la inflación, Chile o Paraguay, que lograron acelerar la caída de la inflación de forma contundente. El primero logró reducir la inflación a un 3.9% al finalizar 2023, después de haber llegado a un 12.8% en 2022, una de las más importantes reducciones en la región, a juicio de Daniel Titelman, quien también destacó que el país se acercó al rango meta establecido por el Banco Central. Paraguay terminó 2023 con una inflación del 3.7%, cifra menor a la meta oficial del 3.8% del Banco Central y muy por debajo del 8.1% de 2022. Para Colombia, la situación mejoró un poco con la disminución de 3.84 puntos porcentuales con respecto a la cifra registrada en 2022, la más alta en 23 años, y Brasil cerró 2023 con una inflación acumulada de 4.62%, la menor en tres años.